Buenos Días Estamos de regreso y estamos en lo que es salud al día en este segmento. El día de hoy traemos a un invitado muy especial, verdad, que es querido por todos nuestros amigos televidentes. Vamos a hablar sobre artritis postraumática y para ello tengo a René Urroza, especialista en ortopedia y traumatología. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar en su revista. Buenos Días, Nicaragua. Muchas gracias, Norita. Buenos Días. Gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a platicar sobre un tema que es un tema muy común, desgraciadamente muy común, porque es una complicación. Vamos a hablar de artritis postraumática, que no tiene nada que ver con la artritis reumatoidea, con otra forma de artritis. Pero sí está más emparentada, por ejemplo, con la artrosis. Pero vamos a entender que la artritis postraumática es una complicación de una articulación que ha sufrido un daño. Debe tener como antecedente un trauma. Por eso se llama artritis postraumática. ¿Cuáles son las articulaciones que están más expuestas a artritis postraumática? Las articulaciones grandes. La rodilla, la cadera, la muñeca, el hombro, el codo, los tobillos. Son los que están más expuestos. Digamos, digamos, las seis articulaciones más grandes. Muñeca, codo, hombro, tobillo, rodilla, cadera, principalmente. En principio, ¿cómo se genera la artritis postraumática? Bueno, decimos que si sufrimos una agresión, una fractura, una luxación y se genera un daño sobre el cartílago de la superficie articular, aunque los cirujanos hagan un trabajo perfecto y este cartílago quede bien alineadito, la superficie quede licita excelente, el recuerdo que va a tener esa articulación en esa zona de fractura y las consecuencias que va a tener para el funcionamiento de la articulación van a ser importantes. Ahora, esta articulación, donde hubo un trazo de fractura dentro de la superficie articular, nosotros decimos una fractura con compromiso de la superficie articular, es una articulación que tenemos que cuidar mucho, ponerla en rehabilitación, darles los antiinflamatorios adecuados, y tratar al máximo que esta articulación se recupere, pero muchas veces no lo vamos a lograr. Y el paciente va a empezar a sufrir de dolor crónico, que puede ir desde un dolor muy leve hasta un dolor muy importante, en la medida en que va evolucionando. Ahora, solo las fracturas nos pueden generar una artritis postraumática. En principio, cuando leemos los libros nos dicen eso, pero cuando vemos la experiencia clínica práctica, nos damos cuenta que también están incluidas otras lesiones que no necesariamente dañan la superficie articular, como por ejemplo, esguinces, contusiones severas de las articulaciones. Por ejemplo, les voy a contar un caso de una pacientita, ahorita que la hemos visto en estos días, una señora de unos cuarenta y tantos años, un poquito menos de cincuenta, que trabaja de planchadora a plancha en las casas, se dobló el tobillo, y ella gordita, se dobló el tobillo, fue a un hospital, le dijeron que tenía una equince, que le iban a poner una inmovilización, no quiso, pero se fue donde un sobojador. Pensando que iba a ser lo mejor. ¿Qué ocurre cuando tenemos lesionada un tobillito, por ejemplo, por un equince, o la muñeca, o el codo, o la rodilla? Tal vez haciendo deportes, o trabajando, no importa. Si vamos, ya esos tejidos están lesionados, por el equince, y son tejidos muy delicados. Lo más conveniente es poner hielo, inmovilizar, tomar un analgésico, un antiinflamatorio. Pero hay personas que hacemos las cosas al revés, y en vez de inmovilizarnos, seguimos moviéndonos. Y en vez de poner en reposo la articulación, lo llevamos donde un sobojador. Y esos tejidos que son delicados, y ya están lastimados, aumentamos el nivel de lesión, con la fuerza que le aplica el sobador o la sobadora. Y ese no es un problema solo en Nicaragua. Ese es un problema en muchos países, incluso en países desarrollados. Existe gente que hace eso. Cuando ocurre eso, la articulación se va a inflamar más. Va a haber aumento de líquido intraarticular, líquido sinovial. Va a haberle un incremento de la lesión sobre la membrana sinovial, sobre los ligamentos que ya están afectados. Y empieza a transitar por un dolor que se va volviendo crónico. ¿A qué le vamos a llamar dolor crónico? A cualquier dolor que dure, por lo menos en el caso de la especialidad de ortopedia. A cualquier dolor que esté afectando nuestro aparato locomotor, por más de 21 días. Y el dolor crónico se trata muy diferente del dolor agudo y es bastante complicado. Regresando al caso de la señora, ¿sabe cuánto tiempo tiene de su lesión original? Tres meses. Y sigue con el dolor. Y sigue con el dolor, sigue con inflamación, con dificultad para caminar. El día original del accidente le tomaron radiografía y le dijeron, no hay fractura, es un E15, pero póngase un yesito por unos días. Pero no quiso. Entonces, ¿cuántas cosas nos pueden generar una artritis postraumática? Fracturas, contusiones, esguinces que afecten nuestras articulaciones. Quiero dirigirme ahorita a un segmento especial. Los adultos mayores. Fíjense bien. Los adultos mayores debemos cuidarnos de los accidentes. Yo puedo andar ahorita caminando, trabajando, haciendo ejercicio, deporte, sin dolor de nada. Pero a partir de los 40 años yo empecé a desarrollar osteoartritis, igual que toda la población mundial. Si ese fenómeno empezó a los 40 años y yo ando ahorita sin dolor, mi osteoartritis anda controlada. Pero yo tengo ya un nivel de desgaste de mis articulaciones. Si tengo 70, 75 años, 65, aunque haga deporte y trabaje y todo, tengo que estar consciente que mis articulacioncitas tienen un nivel de daño por la edad. Normal, lógico. Si yo me descuido, por ejemplo, y me golpeo contra un objeto, una rodilla, puedo, en ese accidente, disparar una serie, nosotros le decimos una cascada del proceso inflamatorio que pueda ser difícil de contener y que sea tan severa que estimule la aparición de síntomas de la osteoartritis que digamos que estaba dormidita, tranquilita, controlada. Y de pronto la disparamos y entramos a un cuadro de dolor difícil de manejar por el médico, difícil de manejar por el paciente y que puede pasar semanas. Eso es una artritis postraumática que la podemos evitar sí, previniendo los accidentes en los adultos mayores. Recordemos que el adulto mayor ya no escucha bien, ya su agudeza visual es menor, su capacidad refleja puede ser un poco menor especialmente si no hacemos ejercicio, si no fortalecemos los músculos, nuestra capacidad refleja se disminuye y estamos más expuestos a caídas, accidentes. La artritis postraumática suele ser un problema importantísimo no sólo para el paciente, para los médicos porque tenemos que tratarlo con un tipo de analgésico y antiinflamatorio específico para dolor crónico y estos suelen ser caros y suelen dar efectos colaterales, problemas colaterales, medicamentos que pueden generar problemas en los pacientes. si es hipertenso no se lo puedo dar, si es cardiópata no se lo puedo dar y entonces además del medicamento hay que incluir rehabilitación probablemente lleve varias citas médicas, se convierte en un problema caro, médicamente caro. Correcto, doctor, en caso verdad de las personas que se van a sentir identificadas en casa se han golpeado o han tenido algún accidente y como usted dice también puede ser en la rodilla puede ser en el tobillo correcto, en caso de que estas personas se golpean se soban se ponen vendas porque eso es lo que se hace generalmente se ponen vendas y andan con el dolor y como usted dice pasan hasta tres meses en lo que es con ese mismo dolor van al médico y le hacen casomiso a las recomendaciones del doctor porque a lo mejor no quieren ponerse y eso no quieren ponerse algo para que no le estorbe porque así somos los nicaragüenses no queremos andar en algo que nos estorbe y sabe no tres meses muchísimo más más de tres meses muchísimo más tiempo y siempre con ese dolor ya como usted dice inflamación las inflamaciones hasta se pone moradito limitación funcional limitación para tu trabajo limitación para tus actividades sociales familiares como dice los medicamentos son bastante exageradamente caros también los buenos medicamentos pero estas personas que andan con este tipo de dolores y que no se han chequeado y toman diclofenac tal vez el ibuprofeno y no les llega como tal pero se están medicando automedicando automedicando ¿qué recomendación le hace a estas personas que tampoco quieren seguir? primero que esos son analgésicos para dolor agudo ¿por qué? porque son analgésicos que no los debes manejar por más de siete días correcto porque si los ocupas más de siete días haces problemas gástricos haces problemas de la presión el paciente puede sangrar gástricamente intestinalmente ahora ¿qué recomendaciones nos tienen que quedar para la casa? correcto uno si tenemos un accidente sobre nuestras articulaciones tratemos de seguir al pie de la letra las indicaciones que le dé su especialista sea en el hospital público o en el hospital privado o en la consulta privada sigamos las recomendaciones al pie de la letra no cambiemos los medicamentos no permitamos que la farmacia nos cambie los medicamentos otro elemento importante cada vez que tenga un accidente en las primeras horas póngase hielo 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 continuamente durante 10 a 15 minutos cada hora cada dos horas repose tratemos de inmovilizar el miembro no necesariamente con un yeso pero puede ser con reposo en tu casa en una sillita poner a reposar el piecito en una banquita o la articulación que se nos haya lastimado lo otro no asobadores yo pues lo siento yo sé que mucha gente me debe estar escuchando especialmente en los pueblos claro y dice no 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 sé que hay una asobadora que le coloca los huesos y los ligamentos a la gente no es así es un daño sobreagregado severo que puede ir desde aumento del dolor hasta procesos infecciosos importantes y si no le han tomado una radiografía y esa articulación tiene una fractura va a empeorar con una asobada ya yo diría esas tres cosas a tomar en cuenta muy importante hielo reposo no sobarse no automedicarse y seguir al pie de la letra las recomendaciones tiene preguntas pregúntele a su doctor y por qué me manda tal cosa pregúntele él le va a saber explicar pregúntele con confianza tengan confianza con los médicos ellos estudiaron para eso para ayudar así es correcto doctor con esto vamos a finalizar nuestra entrevista díganos dónde lo podemos encontrar en qué horario también lo podemos encontrar para todas estas personas que nos sintonizaron en esta entrevista el día de hoy y tienen estos dolores o tienen algún otro tipo de problemas el doctor está para ayudarles a dónde lo podemos encontrar doctor sí en la policlínica nicaragüense aquí cerquita en Bolonia si el que no conozca la policlínica nicaragüense busca en su google en su teléfono en las aplicaciones que tiene en Waze en Google busca policlínica nicaragüense y ahí lo lleva de igual manera los números están en pantalla para que puedan comunicarse con el doctor por si tienen alguna duda o tienen alguna enfermedad que quieran tratarse recuerden que él es especialista en ortopedia y traumatología muchísimas gracias doctor por su visita y por esta información bastante valiosa que nos trajo el día de hoy con esto nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con más de su revista buenos días nicaragua reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com punto ni www.canal12.com